Bueno, y siguen llegando videos de eso que pasó ayer entre Boca y Atlético Mineiro en Brasil. Bueno, y nosotros los amantes del fútbol, ¿por qué tenemos que siempre soportar que cuando eliminan a un brasileño o eliminan a un equipo argentino, lleguen y acaben con los vestuarios y se cojan a trompadas con todo el mundo y braven a todo el mundo, y cojan y se peleen con la policía y con los hinchas, con quien quieran? ¿Por qué? ¿Y justificar esto como fútbol? No es que sea parte del fútbol, la violencia no tiene por qué ser parte del fútbol, justificarla no está bien. En el primer partido de la Argentina, dudosa la jugada, muy dudosa, el VAR, para nada. Ayer, pues hombre, ya todos sabemos que por una uña, por un moño, por un arete, por un dedo, te cantan fuera de lugar y te cancelan un gol. Eso lo sabe todo el mundo. Pero Boca no quedó eliminado por ahí. Boca queda eliminado porque no sabe patear penales. Es porque le pasó a Colombia, que se asustaron con Martínez, aterradísimo con Martínez. Pues le pasó a Boca, que ha eliminado por su falta de efectividad en cobros. Pero de ahí a siempre que queden eliminados algunos equipos argentinos y otros brasileños tengan que llegar y destruir ciudades, destruir lo que sea, pasar por encima que sea. Y ayer que coloqué el video que me digan, muchos amigos, que la única forma que se llama la atención y se puede lograr algo es con violencia. Estamos justificando la violencia, le estamos dando un visto bueno a la violencia, ¿no? En todas partes. De lado y de lado para que después no me digan que es que... No, de lado y de lado. Ayer lo que estaba pasando con Liga Deportiva Universitaria frente a Gremio iba a ser otro bochorno de talla mundial. Va ganando Liga 2-1, clasificando. El central da 5 minutos de reposición y pita 11. Frente a Gremio, ¡11! Lo mismo que le hicieron en América en Copa Libertadores, ¡11! Ya no más. ¿Qué comerles? Yo sé que tienen nómina y todo el cuento. Pero llegar a destruir todo. Esos videos, ese jugador con ese extinguidor en la mano, ¿a quién iba a reventárselo en la cabeza? ¿A quién? Y después, como siempre, la aparición de los colombianos. Villa, que en vez de cuidar, votó un penal terrible, lo cobró terrible. Y tiene un problema ya que todos conocemos, pues va y frentea. Y es el que sale primero a tirar cosas. Y Bermúdez, prácticamente ya Bermúdez es más argentino que acá que colombiano. Bueno. Yo, la verdad, este cuento, de que cuando eliminan a un equipo argentino, y eliminan a un brasileño, tienen que acabar hasta con el nido de la perra. Esa no. Esa no. Aprender a cobrar penales y hace rato, este tema se hubiera acabado y usted iría celebrando boca. Un abrazo.